La leyenda de la patasola Tiene origen en Colombia. Se dice que la patasola era una mujer alta y muy hermosa, la cual se dedicaba a lavar ropa. Un día, el dueño de la hacienda mandó a pedir a una lavandera, pero que estuviera muy bonita. Se sabía que el dueño no tenía buenas intenciones, pues la gente lo tachaba de ojo alegre. Sin dudarlo, el trabajador le llevó a la patasola a la hacienda. Cabe destacar que ella tenía esposo y un hijo. Duró un tiempo trabajando en esa hacienda y el esposo comenzó a notar cambios en ella. Un día, la siguió y confirmó lo que había pensado. Encontró a la patasola y al dueño de la hacienda besándose. El hombre tomó venganza y fue así como el dueño de la hacienda se fue de este mundo. Y su mujer quedó con una sola pierna. El hombre, cegado por los celos, quemó su casa con él y su hijo dentro. Se dice que la patasola va por las calles seduciendo hombres, pues aún con una sola pierna se deja ver como una mujer muy hermosa. Cuando los atrae a lugares solitarios, la patasola toma su forma real, con dientes muy afilados y apariencia monstruosa, para así comerlos y llevarlos al otro mundo. Sin duda, una leyenda escalofriante. Déjame saber en los comentarios si habías escuchado la leyenda de la patasola.